Enrique Mora Castillo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Quintana Roo, reconoció que hace falta mucho por hacer en el ámbito laboral para evitar restringir el acceso laboral por cuestiones de género. La intención es precisamente llevar ese tipo de actividades para recordar la necesidad de que como sociedad trabajemos para que no haya discriminación de género, porque al final de cuentas es una forma de dividir y no de unir a la sociedad quintanarroense. En materia política se ha avanzado, al través de las políticas de la cuota de género para acceder a cargos públicos, sin embargo hay otros ámbitos en los cuales hay mucho por hacer, precisamente el ámbito laboral presenta un gran reto en ese sentido. Hay que evitar que se evite el restringir el acceso a empleos por cuestiones de género, porque está embarazada, porque sea casada, porque tenga hijas. Ahí creo que es importante como sociedad trabajemos para que esto se vaya superando. Bueno, hay una gran ventaja, Quintana Roo es un estado que ya tiene desde el año pasado tipificado como delito la discriminación por cualquier tipo de índice. En ese sentido creo que representa una gran oportunidad para difundirlo, para que se conozca y cualquiera persona que sea discriminado, pues pueda denunciarlo ante el Ministerio Público para que se persiga ese acto criminal. Se paga con cárcel el deseo de un delito, eso ocurre el año pasado en la reforma del Código Penal, y representa un avance para castigar y prevenir ese tipo de conductas que precisamente ofende a todos los quintanarroenses, porque yo siento que no hay que distinguir por género, por ideas o por ideologías, todos somos iguales, y yo creo que en ese sentido igual es entre la ley, entonces pues hay que evitar cualquier conducta que sea discriminatoria. Darlo a conocer para que la gente tome conciencia de sus derechos y para que los pueda exigir, pero también hay que difundirlo entre los servidores públicos, para que ellos sepan que están obligados a respetarlos, porque de ahí debemos empezar al punto de partida, el hecho de que la gente conozca sus derechos y también que la UTE sepa que está obligado. Mencionó que en México no hay aún una cultura que permita bajar los índices de violencia en todos los sentidos, en contra de las mujeres. Yo creo que como sociedad no podemos ya festejar nada, al contrario, debemos precisamente concitar al trabajo y a la promoción para que ninguna mujer sea más discriminada aquí en el Estado. Nosotros invitamos a todo tipo de servidores públicos, federales, estatales, policías, militarias, marinos, académicos, empresarios, en fin, de tal manera que como sociedad llegue a todos los rincones para que podamos mejorar las circunstancias que rige actualmente en el Estado. Con imágenes de Julio May reportó para Notivisión, Landy Vera. Gracias.